Pregúntale a las estrellas Pregúntale a las estrellas Pregúntale a las estrellas Si por las noches ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte en soledad Pregúntale al manso río Si siento mío no voy a correr Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Nunca te olvides Que yo te quiero Y que me muero De amor por ti A nadie quieras En esta tierra A nadie quieras En esta tierra Tan solo a mí